para que no nos pase lo de ayer, lo segundo que voy a hacer es prender la luz, lo tercero que voy a hacer es mirar quiénes nos acompañan en la tarde de hoy. Tenemos un saludo para Adriana Murcia, ¿cómo estás Adriana Murcia? Blanca Cecilia Corredor, Blanquita, mi Blanquita, buenas noches. Freddy, ¿cómo vamos mi hermano? Excelente el video, muchas gracias. Lina Carvajal, ¿cómo estás? Conectadas del otro lado del planeta. Natalie Falla, buenas noches, ¿cómo estás? Vi tu primer video, no he visto el segundo. Muy bien, muy bien. Jackie Ramírez, Catalina, Iván Javier, Ivancho, buenas noches, ¿cómo vamos hermano? Lina Patiño, hola Lina, ¿cómo estás? Lina Osorio, otra Lina Patiño. Pregunta, ¿son dos Linas Patiño o estás conectada desde dos lugares diferentes? Sandra Toro, Sandrita, ¿cómo estás mi Sandrita? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? Iván. ¿Cómo estamos de audio? ¿Sí se escucha? Me dice Iván que no escucha. Yo estoy escuchando. Blanquita, bien, sí, 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 bien. Listo, bueno. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo me les fue con el ejercicio pendiente? Tenemos que hacer una, a ver, la primera sesión. Vamos a hacer un repaso hasta el momento. La primera sesión era muy sencilla. Tenemos que hacer una evaluación de las, de los miedos, las necesidades más profundas de nuestro cliente, nuestro perfil de cliente y la evaluación de lo que significaba la palabra éxito para esta persona. ¿Esto por qué? Porque vamos a hacer un enganche irracional, pues. El enganche irracional le vamos a basar en eliminar el miedo, aumentar el placer, reducir la energía. Lina Patiño, no escuchas. Revisa el audio, Lina. Bueno, si le hablo a Lina no me va a escuchar. Lina Patiño, ya pudiste. Muy bien. Estás en la jugada. Ah, qué bien. Bueno, listo. Dijimos que vamos a eliminar el miedo, a aumentar el placer y a reducir la energía. Dijimos que eliminábamos el miedo y aumentábamos el placer porque el cerebro irracional, es decir, el reptil, el animal, pues, se activa de estas dos maneras, eliminando el miedo y aumentando el placer. Y, definitivamente, ya empezó a grabar, señor o señora. No se activa el audio en mi Zoom. Usa Adriana. ¡Oh, Dios! A veces, en el computador, para que lo tengamos en cuenta, al lado del micrófono hay una flechita hacia arriba y ahí le dice a uno por dónde está ocurriendo la salida de audio. Entonces, ahí uno selecciona. Por ejemplo, en mi caso, yo a veces puedo tener audífonos, el bafle Bluetooth y la salida normal del computador, o a veces incluso unos parlanticos adicionales. Entonces, ahí uno selecciona el altavoz por donde quiera hacer la salida de audio. Puf, es que te toca mirar la... El botón de configuración. Bueno, te va a quedar grabado, Luz Adriana. Bueno, pero digamos que nos toca avanzar por el tema de tiempo. Entonces, hasta ayer habíamos quedado en que teníamos dos tareas. Una era grabar el primer video de presentación para saber establecer una línea de base, sencillamente una línea de base, y poder decir, oye, yo estoy haciendo una presentación de mi empresa, de mi proyecto, una presentación mía, que la estoy haciendo de esta manera y se la estoy haciendo igual a todo el mundo. La segunda tarea o el segundo ejercicio era hacer una presentación inicial activando tres botones del cerebro reptil para desarrollar el instinto emocional activador y con eso hacíamos una presentación inicial y veíamos un tema, un ejercicio inmobiliario. Ahora vamos a mirar eso para qué nos sirve, qué hacemos con esa presentación o qué hacemos con esos textos. El ejercicio que hicimos fue para una presentación inicial de enganche, teniendo en cuenta que tenemos menos de un segundo para capturar la atención de las personas. Entonces ya miramos cómo utilizar los Hack Titles, que eran los títulos poderosísimos pues para enganchar la atención de las personas, pero aquí viene una cosa que se llama el modelo AIDA, atención, interés, deseo y acción. Por eso se llama AIDA, esas son las palabritas que conforman ese nombre. Atención, interés, deseo y acción. La atención la logramos con todas las técnicas que yo les pasé en el día de ayer. El interés ya lo empezamos a desarrollar en la medida en que eso tenga una lógica. Me explico. Resulta que hay tres momentos en los que vamos a encontrarnos con el cliente normalmente antes de que nos compre cualquier cosa. El primer momento es cuando aparece el descubrimiento de la marca. En ese descubrir la marca, cuando yo entiendo que busco un algo, tengo algo específico que estoy buscando, pero no sé quién me puede proveer ese servicio o ese producto, estoy empezando a buscar y a conectar y a mirar a ver qué encuentro en el mercado. Cuando hago esto, yo entiendo que hay un descubrimiento de la marca o de las marcas que voy a tener. Debo estar preparado en el descubrimiento de la marca porque es la primera fase y no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión, dice el dicho, ¿no? Y eso es totalmente cierto. Entonces, la idea es que la primera impresión que las personas tengan con nuestra marca sea fenomenal. Ahora, es cierto que yo por lo menos yo personalmente creo en la ley de la abundancia. Yo creo que para todos hay. No importa, podemos estar haciendo todo lo mismo. Para todos hay. O sea, una de las cosas que le agradezco a mi mentor, a Adrián de Jesús Vargas, es que él me decía, mira, el mercado de hispanoparlante, el español es la cuarta lengua más utilizada en Internet. Es el cuarto idioma más utilizado en Internet. ¿Será que no encontramos 2.000 personas a quien venderles el curso a 500 dólares? ¿Será que no va a haber? Y si hacemos la multiplicación, eso son un millón de dólares. Entonces, no hablemos de 2.000, hablemos de 4.000 personas a 250 para que quede más cómodo. ¿Será que no encontramos 4.000 personas en el mundo de la hispana a quien podamos llegar que nos compren? Ahora, está bien, si pensamos, si queremos que nos compren 4.000 personas, no podemos buscar activar a 4.000 personas. Tenemos que buscar activar a 400.000 personas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscando ser virales y para eso vimos las palabras clave para posicionarnos orgánicamente en los resultados de búsqueda, pero también podemos manejar pauta publicitaria. Sea como sea, por redes sociales orgánicas, por contenido orgánico y posicionamiento orgánico, SEO en motores de búsqueda. Sea por donde quieras arrancar, tenemos que activar algo. Aquí lo he definido como pauta, no necesariamente es pauta de pago, puede ser pauta orgánica. O sea, pauta orgánica me refiero a activarlo desde un blog, desde unas redes sociales en orgánico. No es pago como tal, sino todo lo orgánico que más se pueda. Aquí lo decanté como pauta, pero puede ser también orgánico. Pero lo importante es no llevar a las personas a un punto de negociación directamente si esa persona apenas me va a conocer. Si esa persona apenas está en la etapa de descubrimiento de la marca, yo no puedo venderle porque no me va a comprar. O sea, definitivamente no voy a cerrar un negocio en ese momento. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero debo generar valor. Por ejemplo, este espacio que yo estoy generando acá es un espacio de generación de valor. Hay para quienes, eventualmente yo estoy matando el curso, digamos, porque pues estoy entregándolo de manera gratuita, pero yo pienso que para que a mí me conozcan, primero debo darme a conocer, compartir. Hay mil formas de hacerlo. Sí, puede ser que haya otras formas más económicas de hacerlo y más rápidas. Tengo el curso, lo saqué por un proyecto que tenía pendiente el año pasado y lo tengo y lo puedo compartir. Y estoy buscando el tema de testimonios. Está bien. O sea, eso es una forma. Digamos que cada uno de nosotros lo puede activar a su manera. Lo podemos crear. O sea, estos espacios los podemos trabajar como webinars, automatizar los webinars, hacer el trabajo una vez y no volver nosotros a aparecer en vivo. Hay sistemas como EverWebinar que nos permiten grabar un seminario virtual y hacer toda la simulación de que estamos al aire en vivo, pero en realidad no estamos al aire. De hecho, estamos en un proyecto y le hacíamos la exposición de todo el sistema que estamos utilizando a un aliado. Y cuando tuvimos ya la primera reunión con el aliado, el aliado nos preguntaba que, venga, espere un momento, ¿ustedes me tomaron el pelo en la primera reunión? ¿Si era en vivo o era simulación? Le decíamos, no, 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 si era en vivo. No te preocupes si era en vivo. Pero cuando vemos las simulaciones de los webinars, eso es una cosa loca porque podemos ver que hay personas escribiendo y el sistema nos dice, Nathalie Falla Valderrama está escribiendo y después se supone que Nathalie habló y después Adriana Murcia le contestó, pero en realidad ninguna de las dos existe en la vida real en ese tipo de simulaciones, sino que son puros bots preprogramados para que empiecen a participar. Entonces, se ajusta el audio con el texto del chat y aparentemente funciona en vivo, pero en realidad es una simulación. Y eso lo que hace es ejercer un tema de depresión psicológica de manada. Todos están acá. Es muy bacano, es muy bacano. Saberlo funcionando es una nota. Pero bueno, todos estos son los funnels o los embudos de ventas. Entonces, ¿qué buscamos con los embudos? Llegarle a mucha gente para saber que al final van a quedar muy pocos. Esas personas que quedan son las personas que empiezan a afianzarse dentro de nuestra comunidad y dentro del proceso de los embudos. Es decir, más adelante va a haber otro momento en los que ya las personas pasan el descubrimiento de la marca y llegan a una consolidación, una formación, hacer un proceso de formación. Por ejemplo, hay muchas de las personas que están acá que ya han pasado un proceso de formación conmigo. Puede ser de 40 minutos en una conferencia, puede ser un rato de 16 horas, de 8 horas, de 4 horas. Las personas que han estado con formaciones de Cámara de Comercio, que hemos tenido sesiones de 16 horas con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del programa Transformación Productiva. Tuvimos una jornada 16 horas de formación. Fueron jornadas muy, muy chéveres, muy bacanas, muy interesantes. Porque tuvimos mucho tiempo para hacer inmersión, hacer investigación, hacer análisis ahí mismo en el ejercicio de palabras clave Google. O sea, ahondar en microhechos de mercado, hacer un montón de cosas muy, muy bacanas. Todo ese tipo de cosas las pudimos hacer. Jackie Ramírez me dice, estuvimos en Popayán, luego fue a comer a planchados con su familia. Recuerda, pero cómo se me va a olvidar, Jackie. Sí, ese día me salí cansado de comer a planchados de allá de Popayán. Dice Blanquita, y aparentemente muchas personas se están comprando en este justo momento. Eso me lo dijiste cuando es que no había mirado el chat. Qué pena. Ese fue un apunte para hablar del chat en automático, ¿cierto? Lina Osorio se retira, no escuchas nada. Bueno, un saludo Lina. No he mirado el chat. Lamento que no me puedo cuadrar. Si quieres mañana o en estos días me dices si hacemos un ejercicio personal para que miremos qué puede pasar con tu Zoom. ¿Vale? Blanquita Zipi. Listo. Sí, sí, sí. Eso es muy bonito ver cómo funciona esa vaina en tiempo real. Bueno. Generar valor es dar algún tipo de... Puede ser experiencia, documento, algo a cambio de por lo menos tus datos personales. Es decirte, oye, quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero que establezcamos una relación. Si de verdad entiendes que yo te puedo verdaderamente generar valor. Si se dan cuenta, cuando empezamos con el grupo se metieron casi 220, 230 personas. Y después empezaron a salirse, a salirse. Y a pesar de que hemos ido avanzando, se han ido retirando. No todos están entrando a las... a estas jornadas de socialización. Es normal, es normal. O sea, esto es un proceso meramente normal. ¿Es gratuito? Sí, gratuito. ¿Hay gente que le interesa? Sí, hay gente que le interesa. Hay gente que se ve los videos porque no me alcanza a estar en... Sí, vamos por 189 y seguirán bajando. Es normal. O sea, de aquí quedaremos 50 y los 50 podrán pasar sus videos. Yo les ayudo a revisarlos y logramos el objetivo. No importa. Eso siempre va a pasar. Por eso se llama embudo. Porque el embudo va así. Lo que pasa es que hay gente que quiere vender en el primer embudo. No es recomendable porque no es lo natural. O sea, pensémoslo en una relación de pareja. Bueno, no faltará la persona liberal que me diga que lo que va a decir no es una locura, pero yo no puedo decirle, oye, no, vamos a tomar un café y después... No. Primero conozcámonos, hablemos, miremos los gustos, comámonos unas chocolatinitas, después volvámonos a ver, aprendamos a ver a ti qué más te gusta. A mí también. Miremos a ver si primero nos damos un piquito, si después nos damos un abracito y miramos qué más pasa. Si tenemos hijos y los criamos, pues qué maravilla. Pero si no, pues sencillamente no era por ahí. Lo mismo pasa en una relación de negocios en esta era de la gestión del conocimiento. No le podemos pedir al cliente, ven, cómprame ya. Porque entonces aparece, ¿se acuerdan los que han pasado por carreteras intermunicipales? Que en Colombia tenemos una costumbre que yo nunca he podido entender y siempre lo enfatizo en mis charlas, que es el señor del trapo rojo afuera del restaurante en la carretera, que yo pienso que ese tipo para cuando lo contratan, en el contrato debe decir que el tipo tiene que tener ir acciones suicidas. Porque alguna vez yo intenté como... Yo dije, no, lo va a asustar para ver si se quita. Y le aceleré, tipo, no se quitó. O sea, debe tener siempre como su tornillo pendiente a apretar, donde ese tornillo es el que se le ajusta y dice, como no está bien ajustado, tíresela al carro. Y por alguna razón que yo no he podido comprender, la gente cree que eso es hacer marketing. Está bien, está bien, no sé. O sea, cada quien tiene su forma de rascarse las pulgas, pues, cuando entendemos ese tipo de conductas, entendemos que hay gente que no... O sea, va haciendo las cosas como puede, como puede, como quiere y como ha alcanzado, como ha aprendido, como ha podido. Hablábamos de los engramas, hablábamos de los pensamientos limitantes, de todo esto. Todo eso empieza a activarse en esos momentos. ¿Qué pasa? Cuando definimos el embudo, activamos una pauta, manejamos algo orgánico, lo llevamos a un lugar donde generemos valor, después interactuamos y después miramos a ver si vendemos o hacemos conversiones. Este embudo como tal tiene puntualmente las palabras activa pauta y abajo vende. Yo quiero que pensemos en que no solamente activa la pauta, sino también en el manejo orgánico, de contenido orgánico. Y por allá en algún lado, no necesariamente antigamente, sino que diga, hay una conversión. ¿Qué significa una conversión? Una conversión es que alguien que de pronto decía, oye, a mí me llamaba la atención ese rollo de este tal Oscar, pero ahorita que hice el taller, hice estos ejercicios al aire y tomé el curso, veo, acá no, yo voy a seguir utilizando, voy a seguir mirando a ver cómo implemento esta metodología en mi proyecto y de pronto más adelante nos vemos para otra cosa. Está bien, pero ya queda un ejercicio grabado, ya queda un ejercicio validado en donde si tú llegas y tomas todo esto y lo aplicas realmente para tu vida o para tu trabajo, para conseguir empleo, para lo que sea, ya se te empiezan a abrir otras posibilidades y es como si te dieran un machete en plena selva y ya puedes empezar a abrir caminos con él. Entonces, ya con eso te puedes enfocar mucho, mucho mejor. Entonces, la venta no necesariamente tiene que ser, y ya lo he dicho en ocasiones anteriores, por el mismo título de Persona, Amor y Vende, no tiene que ser un tema transaccional con dinero. Puede ser, la venta es que, oye, descarga mi libro y déjame tus datos ahí, con el propósito que después te sigo contactando. ¿No crees eso, Natalie? ¿Tiene que ser una venta transaccional para ti, una venta de dinero? ¿Tiene que ser una venta transaccional para ti, una venta de dinero? ¿Dónde estás? Porque te, te... Cuéntame. ¿Se consiguen... filtrar... ¿Dime? Natalie, tienes el micrófono abierto. Bueno, que con los datos que uno tenga de los clientes o eso, podemos conseguir que en realidad los clientes necesitan de nosotros. O sea, que no solo digamos, nosotros decimos, no, estamos vendiendo esto. Sino que ellos dicen, ah, bueno, nosotros vamos a mirar o a seleccionar qué clientes según el rango de edad o los gustos, algo, que le podemos ofrecer a ellos. Pues eso es lo que yo creo, de pronto estoy mal. No, total, total, total. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que precisamente eso es lo que yo les había mostrado así rápidamente que son los arquetipos, por ejemplo. O sea, no todo el mundo consume lo mismo y no todo el mundo se comporta de la misma manera. Yo puedo ser, entre más data yo tenga para poder segmentar y comprender a mi público, mil veces mejor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, los comunicados solamente a mujeres, comunicados solo para hombres, comunicados solamente para mujeres solteras, para hombres con hijos, para personas, adultos mayores, qué sé yo. Entre más segmentación yo tenga, mucho mejor. Tanto si es pauta como si es orgánico, yo voy a llegarle mucho más fácil a la persona. Lo que pasa es que no necesariamente tengo que llegarle para recibir el dinero de esa persona. Dice, ya que Ramírez, lo que estás diciendo sería generar valor. Sí, sí, lo que pasa es que yo puedo generar valor también en una venta. O sea, en una venta transaccional económica con dinero. Yo puedo generar valor agregado de muchas maneras. Lo que pasa es que la primera vez que yo conozco a alguien, lo menos que quiero es espantarlo. Hay una forma muy bonita que a veces la utilizo en las conferencias para demostrar que somos animales y que tenemos activo el instinto de supervivencia y el esquema de reacción. Cuando tengan a alguien al lado, saquen el dedito así, llévenlo a la altura de la cintura y chúsenlo. ¿Ya? Sin que se den cuenta. Pues, obvio, después de que lo chusen ya se van a dar cuenta, pero para ver cómo reacciona. Cuando observen la reacción, antes de eso, pégrenle una repasadita a las emociones de Eggman y para ver cómo reacciona. A ver si le da ira, si le da rabia, si le da tristeza. A ver qué le da. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que el mamífero humano es tan bonito, es tan bello, que de una vez la cara empieza a gesticular un montón de microexpresiones de ira, porque no es un movimiento natural, no es algo agradable, no es algo que nos guste. Salvo pues que estemos, ya, caña, es un coche lindo, carajo. ¿Sí? Ya es otra cosa. Pero si estamos en una situación convencional, incluso estamos al lado de alguien que no conocemos y le hacemos eso, se va a sentir atacado. Se va a sentir totalmente atacado. A veces en las charlas que yo hago les digo, vamos a hacer esto, y a veces para una rotación de puestos. Cuando les pido que hagan eso, ocurren dos cosas. La primera es que quien lo va a hacer, primero se pregunta si moralmente o éticamente y lo filtra por un montón de vainas, y entonces él se mira el dedo y, escucha, ¿será que lo hago? ¿Está bien hacerlo? Y el otro, el que se lo van a hacer, lo voltea a mirar de una vez como que, inténtelo. Ahí empieza el choque animal. Entonces, entendiendo todas esas características, tanto pauta como orgánico, tenemos que primero generar valor. Generar valor, ojalá de manera gratuita. Gratuita no significa que no cueste algo. Cambiamos por los datos de las personas. Y eso se traduce en generar comunidad. La mejor forma de generar comunidad es a través de un sitio web. ¿Por qué no en redes sociales? Porque ya habíamos dicho que Facebook disminuyó el alcance orgánico. Ya hoy en día, una publicación en Facebook le llega al 1% más o menos en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque, de resto, el impacto del orgánico en redes es casi que cero. Es mínimo, 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 mínimo. Tenemos que tener mucha fuerza para que le llegue a la gente. Entonces, en ese orden de ideas, la mejor actividad para llevar las redes sociales es publiquemos en orgánico en redes sociales hasta cierto punto sin desgastarnos ya como antes. Hace dos años, el community manager se encargaba de estar posteando. Posteaba tres veces al día, cuatro, cinco, seis veces. Y ya era un desgaste bacano porque al final eso traducía en ventas. Por ejemplo, yo he tenido scripts ganando dinero con Google AdSense, por ejemplo. Entonces, publicábamos temas de vallenatos, de música, en redes sociales y eso jalaba gente a las páginas y terminaban dándole clic en las publicidades y yo ganaba dinero. Y después con el tiempo nos dimos cuenta que no, no, fue bajando, 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 bajando el alcance orgánico. Después tocaba pagar para poder tener mucha más de hora actividad. Entonces, íbamos bien cuando el clic de pago era más económico que lo que podía ganar por AdSense. Después de esa diferenciación. En AdSense es que alguien, yo pongo una publicidad en mi sitio web, alguien llega, le da clic ahí y yo gano un valor X. Si yo gano un dólar y el clic en Facebook me cuesta 10 centavos de dólar, en realidad me estoy ganando 90 centavos de dólar, ¿cierto? Bien. Esa relación es buena. Si yo pago 50 centavos de dólar y me gano 50 centavos de dólar, pues, estoy haciendo pan para vender pan. Y si yo pago un dólar para ganarme 10 centavos de dólar, yo estoy trabajando para Facebook. En realidad, no estoy haciendo nada. Entonces, cuando ya las cosas se voltearon a ese nivel, dijimos, no, mejor cerrar esos portales y mirar a ver qué otros modelos de ingreso podemos manejar. Entonces, esa es una opción. Pero activar la pauta al inicio tiene que ser para dar algún tipo de obsequio a cambio, pero ojo, que el obsequio también tenga un sentido y es que nos lleve por la misma línea de profundización que tenemos en el modelo de negocios. Entonces, por ejemplo, a ver, en el caso de Adriana, que trabajas el tema inmobiliario, entonces que puedas dar, habíamos hablado hecho en algún momento de que tú puedes crear un documento sobre cómo elegir un apartamento en Bogotá, cómo elegir un apartamento en Soacha, o sea, cuáles son los 20 factores críticos y determinantes que tengo que analizar para poder elegir un apartamento en correcta situación. Por ejemplo, bueno, un caso particular, el apartamento donde yo vivo en este momento, el punto de transporte público más cercano está casi a unas 15 cuadras, o sea, eso en Bogotá, digamos, que podría ser un problema gravísimo. Aquí en Ibagué no es un problema tan grande, pero sí es un problema un poco grande, porque si vas de afán, no pasa un taxi ni a bala. Entonces, se vuelve un problema de desplazamiento. Entonces, esas son unas cosas que a veces uno no revisa y de pronto te gustó más la piscina, te gustó más el rodadero, te gustó más el parque para niños y esa parte se te pasó. Ese tipo de cosas son las que toca analizar. Si se va la luz que tenga una buena planta, porque si yo en un décimo piso y como nos pasó también alguna vez, se iba la luz cada semana tres y cuatro días, se iba por jornadas y justo se iba cuando uno salía por la mañana y volvía entre las nueve y las once. Y se volvía entre once y tres de la tarde. O sea, si hay ese tipo de problemas hay que entender y hay que hacer unos análisis y eso ¿quién lo dice? Una persona que sea experta en ese negocio. ¿Quién? Negocio inmobiliario. Para el ejemplo, Adriana. Entonces, hay que analizar muchas cosas que normalmente el usuario no las tiene en cuenta. Si yo quiero demostrarle a la otra persona que no le quiero sacar los ojos y que lo que me interesa no es su dinero, tengo que generarle valor, enseñarle, formarla, educarla. Viene el descubrimiento de la marca. Hago un primer enganche. Sigo demostrándole que le puedo generar valor en el tiempo. Sigo demostrándole que puede aprender gratis conmigo. Sigo demostrándole que yo soy de valor. El día que tenga un proyecto firme, un proyecto fuerte, es muy posible que me contraten para hacer el trabajo y ese día yo voy a recibir dinero. Antes no. Que sean dos años, en tres años, yo he perseguido contratos hasta por tres años. ¿Por qué? Porque los clientes a veces no están en el momento de hacer la inversión y necesitan... Ahora, yo en este momento estoy en un punto en el que yo quiero es potencializar mi contenido. Hablo de Oscar Valbuena, potencializar mi cerebro, mi cabeza, potencializar todo lo que yo tengo acá y contarle todo lo que yo tengo acá a las personas. Para que todo el mundo pueda crecer. Pero a medida en que crezca, entender que yo también represento un tipo de portafolio y que me pueden contratar y ahí podemos hablar de dinero y está bien. Pero tengo que acrecentar una comunidad lo suficientemente grande. Un Juan Merodio, para los que no lo conozcan, lo pueden buscar, que tiene, tal vez, no sé si me equivoqué, 60 mil, 70 mil seguidores en YouTube, creo. Tiene muchísimos seguidores en YouTube, en Instagram, tiene montones gigantes, es una persona, en Facebook también tiene cualquier CAG de seguidores, es una persona que está cobrando 30 y pico mil dólares por una conferencia de una hora. pero porque ya desarrolló la comunidad, ya desarrolló la comunidad, ya la gente entendió que el conocimiento del vale. Ahora tenemos una ventaja grandísima, no importa tú a qué te dediques, tú puedes sacar pulpa de fruta, pero tú puedes terminar haciendo un análisis sobre cuáles son las mejores pulpas, cómo elegir la mejor pulpa, cómo obtener la mejor pulpa y cómo curarte de la diabetes con pulpa de fruta, determinadas frutas. No sé, qué sé yo, estoy hablando de pronto un poco exagerado, pero espero que se comprenda el mensaje. No importa si tú vendes productos, tú puedes terminar en el mercado de la consultoría, de la asesoría, de la formación y todo eso es economía naranja, todo eso es capital, eso es lo que hacen los cantantes. Natalie, pues las páginas deben ser no solo informativas, ¿cómo puede ser una página de landing? Muy bacana la pregunta Natalie, muchas gracias. Y efectivamente eso es lo que hacen los cantantes, el cantante regala la música, pero vende el concierto. El cantante regala la música, pero resulta que lo llaman por un comercial, ahí le pagan. El cantante regala la música, pero llega otros momentos en los que cambian los modelos de negocio y lo importante al final es que la persona vuelva otra vez, vuelva otra vez, la recompra. Idealmente que cuando vuelva compre, pero no siempre va a ser así, entonces puede ser que cuando vuelva yo ya tenga un tema más actualizado y pueda seguir consumiendo información gratuita hasta que llega el momento en que puede comprar, puede y se da cuenta que necesita comprar además. Ah, ya, entonces es que cobran poco y cuando los conocen cobran más. Hay unos que ni cobran las canciones, sino que se, dejan que se reproduzcan libremente, ya después cobran el concierto. Un landing tiene una característica puntual, Natalie, es que los landing page no tienen menú de navegación, porque el menú de navegación es para un sitio web corporativo, informativo y demás, pero un landing page es un sitio web de aterrizaje en donde vamos como llevamos antes a los caballitos de carga cuando existía ese modelo, ¿no? Lo llamamos simplemente la pauta al landing, aquí no se me despiste, le pongo fácilmente un video, un formulario de prospectación que es para que me dejen los datos de contacto y toda la carta de ventas. La estructura de la carta ya la vimos rápidamente ayer, insisto en que no voy a hacer puntualizaciones porque les pasé todo el contenido en video, entonces ya ustedes pueden mirar el contenido paso a paso. Hay que activar la llegada a ese landing, la llegada a ese webinar, la llegada a esas redes, a donde quieran que puedan que puedan ocurrir las cosas. Con gusto, Natalie. Gracias, Debs. ¿Qué es eso? Brian Land. Cuéntanos un poco mientras sigo contando. Ah, una landing. Vale, gracias. Listo, entonces podemos ir y mirar ese Gracias, Debs. Hay uno que es Ese es otro, laemociondeserpadres.com Ese es un sitio web para que descarguen un libro en donde se habla de la importancia de la música y del violín en niños de edades desde los 14 meses en adelante. Bueno, aquí hay funnels, ¿cómo se activan? Con blogs temáticos, con sistemas de comentarios, puedo participar en otros portales, en otros lados, foros, hay muchísimos espacios para evaluar en donde yo puedo participar y, por ejemplo, hay una cosa, no todos los fanpages, los dueños de los fanpages los contestan rápido, pues como no los contestan rápido y tengo una opción y contesto y le digo, no, mira, es que aquí en mi blog trato precisamente ese tema y en el blog resuelvo el tema y por allá abajo le pongo un enlace y además, si quieres solucionar tu problema una vez, pues mira, te vendo el servicio, te vendo, pero resuelvo un problema que fue desde ahí desde donde partimos cuando empezamos el lunes. Debo resolver un problema para que realmente tenga pertenencia en el mercado y eso es la innovación. Si resuelvo un problema y el mercado me lo compra, innové. Ese es el resumen pues del manual de innovación de Oslo. En Casa Herrero a veces hay salón de palo. La idea es que aquí podamos ver que en el caso mío no hay salón de palo. O sea, yo mismo he tenido que hacer todos los procesos de activación. Donde llegué a 11.000 contactos, ya voy como en 17.000 en LinkedIn. Le di las gracias a la gente y todas esas cositas ayudan a que la gente genere unas conexiones emocionales muy simpáticas y muy bonitas. Aparte de eso, creo contenido de valor para que la gente pueda ver que hay relaciones de temas. Entonces, publico algo sobre un tema específico. Quiero que me retes a mejorar lo que estás haciendo. Ven, tomémonos un café virtual, hablemos, cuéntame en qué estás y activarme con el público. Pero tengo que decirle a la gente también que hablo de marketing digital, de estrategia digital, de reacción persuasiva para que me identifiquen posicionamiento, SlideShare. Por favor, hagan presentaciones, o sea, los brochures de su empresa, súbanlos a SlideShare y generen enlaces desde esos brochures a su sitio web o a sus redes. No se imaginan el tráfico que uno a veces logra interesantes desde SlideShare, sobre todo desde que sea contenido de interés. O sea, si solamente publico hago esto y vale tanto, cero. Pero si publico temas de contenido, libros, trabajos interesantes, conferencias, SlideShare es una nota, genera muy, muy, muy buen tráfico. LinkedIn y hablar, en LinkedIn el ejercicio es total. Es muy bacano. Yo he estado, yo he terminado conformando equipos empresariales solo por publicar contenido en LinkedIn y he abierto muchas puertas gracias a que contenido que tengo, pues le ha gustado a alguna gente y ha funcionado el tema y hemos terminado en relaciones de negocios interesantes. En este video tengo una calificación negativa de apartamentos en arriendo en Ibagué porque la gente espera que le hable de un apartamento en arriendo en Ibagué y le hablo de cómo hacer videos de apartamentos en arriendo en Ibagué que se posicionan rápidamente en YouTube. Entonces, como no encuentran en un apartamento en arriendo en Ibagué y me calificaron mal. Pero de resto, la idea era hacer un ejercicio. Esto lo hice en clase, en una clase en un seminario de marketing digital inmobiliario. Por alguna razón que es externa a mí, he terminado metido mucho en temas de marketing digital inmobiliario. No, no, no ha sido como intencional, la verdad. Este es mi sistema de email marketing el que utilizo y con esto yo empiezo a contactar a las personas. Es decir, la historia que armamos ayer yo la estoy contando y la estoy contando a través de todos estos espacios. ¿Por qué? Porque es que no puedo hacer una historia solamente para sentarme frente a otro y decirle, oiga, mire, es que yo activo este botón, este otro y ya. Tengo que empezar a contar a través de las redes sociales, a través de email marketing. Si descargan mi libro, yo tengo que seguir conectando con esas personas que descargaron el libro. Mirar cuántas veces han abierto un correo electrónico, cuál fue la última vez que lo abrieron, por qué lo abrieron, se retiraron de la lista, ¿no? Tengo que hacer ejercicios, por ejemplo, esto fue una sesión de marketing 360 grados que hice el año pasado con el sector de la estética. Cumplí años el año pasado, el que aparece en pantalla es mi hijo Martín. Cumplí años el año pasado y a todos los que me felicitaron por LinkedIn, si ustedes saben, LinkedIn tiene una opción que, oye, Oscar, está cumpliendo años, salúdalo. Todo el mundo como vamos en piloto automático, saluda, 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 saluda. Entonces, yo que no voy en piloto automático, les decía, oye, gracias por saludarme, mira, estoy feliz de que me hayas saludado el día de hoy y es por eso que quiero que te lleves un regalo que es mi libro para que se van a morir vendes, pero te sirva y que el día de hoy yo cumplo años y tú generes valor, tú te lleves el premio. Muchas gracias. Se aumentaron las descargas ese día. Vale, Alan, hace poco estuve en otra conferencia de un muchacho Galo Lara que vive en USA. Él realizaba publicidad paga y pues más o menos asistieron las 3.000 personas a la videoconferencia, pero en el video que se promocionaba lo decía como una persona millonaria y que iba a compartir cómo lo había logrado. La conferencia fue gratuita pero al final vendía una suscripción del curso, no sé si era una de esas conferencias automatizadas. Te voy 100 a 1 a que era una conferencia automatizada. En las de John Morrow, por ejemplo, uno entra y hay 2.000 personas. En realidad, estoy yo solo. Las opiniones negativas también dan posicionamiento. Que había el cumpleañero. Sí, es muy chévere porque en esos momentos sensibles espontáneos de temas familiares es donde más estalla la conexión emocional con las personas. Por ejemplo, una de las cosas que hablan en neurocientíficos es los momentos por ejemplo del matrimonio. Eso genera una conexión impresionante. Eso es una viralidad la cosa más tenaz porque es como si la gente se diera cuenta que por ejemplo que yo que estoy aquí soy humano. Es un poquito loco porque la gente a veces idealiza. No se da cuenta que no, estoy aquí compartiendo conocimiento pero no tengo nada extraño y diferente. Y acá finalizo con este tema que es no al sobrino community manager por favor. O sea, todos tenemos un sobrino un primo varado que tiene cuenta en Facebook pero por favor no lo contratemos a él. Una razón muy sencilla es que él puede saber cómo publicar un post pero no normalmente no sabe estrategia no sabe reacción persuasiva no sabe este tipo de cosas. Entonces mucho cuidado con eso. En cambio sí tratemos de hacer muy bien el cronopost o calendario editorial. ¿Qué da este ejercicio? ¿Para el día de mañana? ¿Van a hacer el cronopost completo? No, no se los voy a pedir porque el cronopost es un archivo supremamente grande pero sí les voy a pedir un favor para mañana. Empiecen a revisar qué tipo de contenido pueden ustedes empezar a publicar o empezar a pensar a imaginar a dilucidar. Por ejemplo yo ya sé que puedo hacer una promesa de valor y ayer vimos la técnica del cómo hacerlo. Ahora vamos a ver por dónde voy a empezar a contar esa promesa de valor y cómo la puedo hacer. Aquí es que la voy a contar a través de redes sociales listo, cuéntale a través de redes sociales cuéntame cómo vas a hacerlo pero entonces cómo vas a obtener los datos de la gente que te vas a inventar un libro blanco un webinar simulado donde la gente cree que hay 200 mil personas y mentiras que solo es esa persona cómo vas a diseñar el espacio de captura para que la gente te atienda te crea y participe en tu evento. Ese es el ejercicio aquí en el curso de un documento de apoyo hay unos documentos de apoyo y dos formatos de cronopost o calendario editorial para que puedas descargar y lo puedas manejar por hoy dejo así estar el trabajo para ver hoy los tipos de contenido que se pueden manejar como utilizar la historia en donde la cuento como la puedo contar entonces ya tenemos aquí la lógica creo el material lo puedo publicar en muchos lugares a través de la web pero eso tiene una lógica y un sentido la lógica y el sentido es necesito los datos de las personas David contáctame ahorita por privado dame 30 minuticos salgo de un tema y ya te atiendo para que revisemos el enlace de Google Drive ¿alguien más le genera error? el enlace de Google porque ayer lo revisé y había una restricción yo la cambié Libardo ya te doy el audio gracias señor no 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 señor quería saber si yo podía revisarlo ayer que me presenté una situación Oscar a ver si me puedes apoyar para escuchar lo de ayer yo publiqué el video el video los estoy publicando muy temprano en la mañana pero entonces por ejemplo el de anoche lo publiqué anoche ok ¿es eso lo que me preguntas? sí señor sí la conferencia de ayer que no la pude ver y entonces necesito ponerme al día y también a ver si me puedes apoyar en el chat ahí está publicado el video de anoche y el video revisa el chat de atrás un chiquitito que ahí está ahí te aparece el enlace no hay lío y si no no te preocupes me pregunto por internet yo te lo paso por interno a Freddy a mí me genera el video señor ¿libardo? no Oscar así me apoyas a ver cómo hago el video y cómo se lo puedo enviar si se puede de la tarea del vale listo listo hablamos por interno entonces y te colaboro dale muchísimas gracias muy amable listo mi hermano no hay problema con mucho gusto dale gracias Blanquita a mí no acabo de ensayarlo y puedo acceder sin problema sí tienes toda la razón es que ayer había una restricción eliminé la restricción y ya pueden entrar sin ningún problema ¿vale? entonces por favor vuélvanlo a probar y si les genera inconveniente me escriben por el chat de whatsapp ¿listo? yo voy a estar totalmente pendiente para apoyarlos en el proceso mientras tanto nada muchísimas gracias por su participación en esta tarde en este rato tan chévere que hemos destinado para mirar por dónde contar la historia qué canales hay y que se den cuenta que el material no es no son temas complicados no son temas profundos es simplemente empezar a dilucidar cuáles son los derroteros de contenido que puedo manejar o sea que hay unos canales hay unas cosas que son redes sociales hay unos lives hay unos espacios para publicar diapositivas como el lecture hay otros hay otros espacios diferentes yo qué voy a hacer un video qué voy a hacer un libro blanco de alguna vaina qué voy a hacer contenido de imagen para redes sociales textos no sé entonces según tu expertise tu conocimiento te voy a pedir que pienses qué puedes crear para intercambiar con las personas para que logres ese enganche inicial y que la meta sea no dinero sino comunidad y cómo le generas realmente valor a las personas para que esas personas te empiecen a identificar como una persona que entiende que conoce que sabe del tema que estás hablando y que te empiece a relacionar como un experto en esa parte ahora la palabra experto a veces me genera callo cuando la menciono pero me refiero a una persona que simplemente sabe y entiende algo de un tema específico no es más no se habla de lo que sea del gurú nada hay muchas personas que hablan mucho más chévere que yo de microexpresiones y de comunicación persuasiva pero yo inventé mi método y lo estoy contando y a la gente le ha gustado está bien no soy neurocientífico ni mucho menos quiero hablar de eso no pero pues me ha funcionado así también tú tienes que tener algún tipo de discurso algún tipo algo tienes que tener de conocimiento especializado enfocado para poderle sacar jugo y en ese caso jugo es desarrollar una base de datos señoras y señores muchas gracias por su atención por su participación preguntas comentarios con mucho gusto por interno ya en whatsapp terminemos de hacer los videos por favor recuerden que al que envíe los videos les voy a enviar la bibliografía que tengo de microexpresiones de análisis de microexpresiones y está también temas de por ejemplo cómo identificar mentiras solamente por las expresiones y cómo analizar todos los temas de rasgos espaciales para poder comunicar mejor en el lenguaje face to face esto para los que envíen los videos o sea natalie ya tienes medio permiso te falta el otro muchas gracias por participar chao albeiro chao adriana chao blanquita chao brayalan chao david chao entre aguas ahí entraste por fin chao freddy chao juliana chao lina carvajal que tengan muy buen día lina carvajal allá en australia lina patiño marisol marijiménez natalie falla ya que ramírez carina sandra toro ya que me mandan a planchaos un abrazo para todos los bendiga muy buena noche chao chao